Tanto esperar una y otra vez Tanto imaginar y uno vuelve siempre a pensar Casi sin querer vuelve a preguntar Con una esperanza en el corazón Cada despertar Y afuera todo está como era Afuera el mundo ni se entera Las calles son ajenas Afuera nadie quiere mirar Tanto escuchar no nos hace bien Tantos miedos hay Y uno que quisiera encontrar Algo en que creer Algo en que confiar Y con una promesa Y una ilusión Volver a empezar Y afuera todo está como era Afuera el mundo ni se entera Las calles son ajenas Afuera nadie quiere mirar Y al despertar Una señal Un sueño tan real Te aliviará Creer que va a pasar Que sale el sol Que es el final Que hay que vivir La vida afuera Todo está como era Y afuera El mundo ni se entera Afuera las calles son ajenas Afuera nadie quiere mirar Afuera nadie quiere mirar Afuera Afuera Nadie quiere mirar Nadie quiere mirar Nadie quiere mirar Nadie quiere mirar